Odio esta casa. ¿Cómo se le ocurre meterse horas de horas en un baño? El agua fría es buenísima para el cutis. Así se bañan rapidito y ahorramos agua y luz. A las potrancas de internet les encanta el macho camacho. Gente pa' toda. Aquí llegó la sapiencia, aquí llegó el arte. Algo bueno dejó la última torta que te jalaste. El viernes tengo una cita. Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.